Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast, un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros, a través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar este río desconocido. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, ya el décimo capítulo. Nos gusta que ya llegamos a la primera decena de capítulos y qué mejor que con una invitada de San Cristóbal de las Casas, después de haber pasado por la Ciudad de México, por Ciudad Juárez y también de haber tenido algún viajecito por Argentina, caemos otra vez en Chiapas y nos vamos hasta San Cristóbal de las Casas con una artista visual que en lo personal me parece que su trabajo es muy impactante. Hay partes de sus obras en las que realmente termino conectándome de alguna manera con su obra. Entonces, nada, vamos a darle la bienvenida a Jimena. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por invitarme a este espacio. De verdad, estoy muy feliz por estar aquí. Ok, nosotros estamos muy felices porque estamos retomando las actividades después de haber tenido una pequeña temporadita de estar grabando los videos prácticamente del 6 al 9. Entonces, estamos retomando las actividades en este momento para grabar el décimo y los que faltan, ¿no? Esperamos llegar a la segunda decena, la tercera, a la cuarta y así consecutivamente con muchos artistas tanto de la República como precisamente del estado de Chiapas. Entonces, Jimena, me gustaría tocar iniciar esta charla preguntándote acerca de tu infancia y de cómo se relacionaba esa edad temprana contigo y el arte. O sea, ¿tuviste algún acercamiento como algún taller, como lo han tenido algunos otros invitados, o realmente no tuviste un acercamiento al arte como tal en la infancia y hasta una edad juvenil ya te tocó compartir eso? Cuéntanos. Sí, pues bueno, pues desde chiquita yo pues pintaba, dibujaba como pues como todos los niños, ¿no? Este, algo muy pues muy normal en la niñez. Cuando tenía como 9 o 10 años, creo, fue que mi mamá me metió como a cursos de dibujo en la Casa de la Cultura, pero realmente no, como que no era lo mío porque el maestro siempre nos decía qué pintar, qué hacer, y entonces como que llegó un punto en que me aburrí y pues mi mamá vio que ya no estaba haciendo las cosas con el mismo entusiasmo y pues me sacó. Entonces, este, ahí fue cuando pues dejé de dibujar, de pintar, ya no supe nada de ese mundo, la verdad, hasta que, este, bueno, después de eso como que me enfoqué más en la música, ¿no? Empecé a tener clases de guitarra, de piano y cosas así, y pues a mí me gustaba mucho que hasta pensé en estudiar música, pero me di cuenta que simplemente era como un hobby para mí, ¿no? Entonces, este, después de dejar la música, porque por cuestiones ahí de mi familia ya no pude seguir llegando a clases de música, pues me quedé así como de, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, ya no tengo música, antes igual me gustaba leer mucho, que también pensaba en que quería escribir como libros o algo así, pero pues se me pasó, después lo de la música, igual se me pasó, dije, no, lo de la música es solo un hobby, y al final fue cuando, este, volvía a conocer el mundo de la pintura, del dibujo y todo eso, realmente empecé, este, pintando, bueno, dibujando mandalas, copiando como imágenes que yo encontraba como en internet, y pues me gustaba mucho, entonces dije, bueno, no me sale tan mal, y pues seguí, ¿no? Seguí, seguí pintando, seguí dibujando, pero pues sí, así fue mi acercamiento como al dibujo y a la pintura. Ok, 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 me encuentro de cierta manera reconocido con lo que dices respecto a la música, este, de que te, en algún momento te planteaste estudiarla y luego te diste cuenta que es un hobby para ti, y pues en ese sentido yo también me encuentro reconocido en esa parte, porque igual a mí en un momento se me planteó, este, que estudiará música, porque pues me gustaba tocar la guitarra, porque tenía cierta afinidad a eso, pero realmente me lo pensé, bueno, prácticamente no lo pensé, fue como un rotundo, ¿no?, porque dije, estudiar música, con todo respeto para todas las personas que estudian música, para mí, en mi cuestión personal me iba a arruinar el gusto por la música, este, cosa que sucedió cuando tuve las optativas de música, y me terminé alejando de ello, pero pues esa ya fue otra situación más adelante, ¿no?, en la que sí pude sobrellevar esa situación. Igual con la literatura me encuentro cierto, de cierta manera reconocido, porque pues si bien yo estaba peleado hasta hace muy poquito con la literatura, o sea, no agarraba ningún libro, o si los agarraba no los terminaba, porque era como de, este, ya no recibo ningún mensaje de la literatura, o sea, por más que lea, por más que busque en el diccionario las palabras que me gustaban buscar, o que me costaba comprender, ya no me dejaba ningún mensaje. Afortunadamente pude reconciliarme con la literatura, y ahora pues lo disfruto más, ¿no?, pero ahora que dices que toda esa cuestión desde muy temprana edad tuviste reconocimiento, qué chido que tu mamá y que tú pudieron, pues, dialogar, ¿no?, para que pudieran revertir esa situación que tuviste con tu maestro tallerista a esa edad, y que precisamente hizo algo que sería todo lo contrario al arte, ¿no?, que sería experimentar en vez de que, en vez de ponerte a hacer lo que él quería que hicieran, ¿no?, sino que nunca te dejó experimentar. Bueno, eso fue un error, entonces ya, ahora tú te encuentras, por ejemplo, a veces dando talleres, y lo más seguro es que no hagas precisamente eso, lo que hizo tu maestro tallerista en esa edad, ¿verdad? Pero antes de hablar de los proyectos en los que has estado, me gustaría hablar sobre tu estilo y sobre tus técnicas, porque encuentro cosas muy interesantes a partir de tus obras, que, por ejemplo, a mí lo que me gusta de todas tus obras en las que hay algún personaje es la mirada. Me parece que la mirada es un punto en el que terminas por cautivarme a mí como espectador o consumidor de tu obra. A mí me parece que hay mucha profundidad y mucho mensaje en tu mirada, en las miradas que tú pintas, y que muchas personas podrían cuestionarse tu estilo a partir de cómo manejas tú la técnica, que eso también tengo mis reservas, ¿no? Hay gente que de verdad tal vez no puede tener una técnica o su técnica no realmente está apuntando hacia el realismo como tal del aspecto físico, sino que él está de alguna manera trasladando, ¿no? Al final de cuentas, el arte es una recreación de la realidad. Pero, o sea, tú, digamos de alguna manera como para justificar o darle motivo a la manera en que tú haces tu arte, háblanos sobre tu estilo y sobre tus técnicas. ¿Qué técnicas has elaborado y si tu estilo depende de, por ejemplo, si utilizas acuarela o si utilizas algún otro tipo de pintura? Sí, pues, bueno, las técnicas que yo utilizo son el acrílico, el óleo y la acuarela. Nunca lo había pensado, pero realmente sí, va dependiendo de la técnica que yo use para el estilo que yo vaya a tener. Porque, por ejemplo, en la acuarela siento que lo que hago es un poco más de como ilustración. Realmente no me importa que tengan como algún parecido a alguna persona que sea así súper realista, ¿no? En cambio, con el óleo siento que ese tipo de aspectos ya los respeto más. Y entonces mi obra empieza a ser un poco más, no realista, pero sí un poco apegada a eso, ¿no? Y con la acuarela no. Pues mi técnica favorita realmente es la acuarela. Me siento muy, muy, muy identificada con la acuarela y siento que puedo explorar mucho de ella. Y sí, me siento muy, muy libre. Bueno, el óleo lo utilizo muchísimo más por la escuela, ¿no? Como estudio artes visuales, pues es lo que me piden en la escuela, trabajar con óleo, óleo, óleo. Entonces, pues, es lo que hago. Y, pues, también a veces ahí me aventuro a hacer algunos murales. Entonces, también he experimentado con eso. Ok, perfecto. Me robaste la pregunta que te iba a hacer respecto a cuál era tu técnica favorita o por la cual te inclinabas más. Ya la respondiste. Y me parece muy interesante porque, en realidad, si nos ponemos a analizar, bueno, la obra que tienes en tus redes sociales, sí, efectivamente, en las obras que tú utilizas, la acuarela, es como que si no hubieran parámetros ahí, ¿no? O sea, es libertad total en ese sentido. Cosa que me gusta, que me encanta. Y te digo, realmente, en todos los personajes que tú retratas, lo que más me gusta es la mirada. O sea, independientemente, a mí no me parece nada malo ni nada, no estoy en contra de las personas que no hacen sus obras realistas. Al contrario, estoy totalmente de acuerdo. Porque, bueno, al menos yo desde la perspectiva de fotógrafo, supongo que para eso está esa disciplina, ¿no? Para pegarse más al realismo y tratar de convencer de que, pues, como tal se captura la realidad. Obviamente, pues, ya tú la transformas de alguna manera. Pero, este, ya eso puede ser para otra charla, ¿verdad? Entonces, me gustaría hablarte, bueno, preguntarte más bien de cómo tú encontraste, te encontraste con la colectiva Luna Resonante, ¿no? Que has tenido ciertos eventos con ellos, que has participado con ellas, perdón. Este, pero, digamos, tú que encuentras en Luna Resonante para ser parte de la colectiva, este, y cuál es la misión. Digo, aquí no estás representando como tal a Luna Resonante, pero sí me gustaría tocar ese tema. Sí, pues, bueno, esta colectiva, pues, surge de la necesidad de buscar espacios para que las mujeres puedan difundir su trabajo. Este es como, por lo que surge, pues, es un grupo de mujeres que nos conocimos gracias a las redes sociales. Y, pues, sí, ahí surgió como la iniciativa, como de publicaciones, de decir, oigan, este, como que las mujeres no estamos tanto en estos espacios. Principalmente hablando de San Cristóbal, de que encontrábamos exposiciones de, miles de exposiciones, y en todas habían hombres, 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 hombres. Y entonces era como de, bueno, ¿y dónde están las mujeres como exponiendo en San Cristóbal, no? Y, por mi parte, cuando me metí como todo este mundo del arte, de llegar a casa de cultura, de participar en lo del jardín del arte, de vender mi trabajo, siempre me encontraba con compañeros hombres. O sea, siempre eran hombres y como que yo decía, bueno, y no hay mujeres que pinten o algo así, porque no conocía a nadie, o sea, te lo juro, a ninguna mujer que pintara. Y entonces como que yo sí era de, bueno, y como que sí me quedé con esa idea de, bueno, creo que las mujeres casi no pintan, no les gusta pintar. Y, pues, me quedé como que con esa idea, hasta que después surgió esta, 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 como, pues, inquietud de pensar en por qué, o sea, por qué en San Cristóbal no habían tantas mujeres exponiendo, ¿no? Pues, fue un tema que se, que se habló como en redes, se publicó y todo, y mujeres de aquí de San Cristóbal empezaron a comentar, se creó un grupo de WhatsApp, y, pues, entonces nos unimos, antes éramos como 15, pues, actualmente somos 9, fuimos quedando como las, las más, los que teníamos como más responsabilidad acerca de, pues, de crear y de conformar esta colectiva. Entonces, pues, sí, así fue como surgió esta, la colectiva. Ok, perfecto. Eso me parece muy interesante porque, pues, ya ustedes notaban, de cierta manera, una carencia en el sentido de que, pues, se le pondera más al, 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 al hombre artista en los espacios para, para, pues, para difundir las obras, ¿no? Que son las galerías y los museos. Y eso me parece muy interesante, cosa que, que aplaudo, realmente la aplaudo y la respeto en toda su, en toda su expresión. Ahora me gustaría ir de lleno a, a todas las, las cosas que tú has hecho como tal, que nos cuentes en qué proyectos has estado y qué actividades has realizado. Yo sé que, por ejemplo, has realizado, te ha tocado ahora ser, este, tallerista en, en la Casa de la Cultura ahí en San Cristóbal, que has tenido la oportunidad también de hacerlo en otras, en otros espacios. Y que también has, has participado en algunos eventos que tiene que ver con, con congregar a la gente, a que visiten, o que consuman los productos que tienen varias personas creadoras, artistas también. Y que te ha tocado también estar, este, vendiendo algunas de tus obras, ¿verdad? Pero cuéntanos específicamente en qué proyectos has estado tú, Jimena. Bueno, pues, yo he participado como en diferentes, pues, exposiciones. Igual soy parte de un aquí de San Cristóbal, que se llama Colectivo Cuatro Vientos, en el que he participado con ellos, también con, con exposición en diversas galerías, restaurantes y cafeterías de aquí de San Cristóbal. Pues, igual participamos en este evento de Jaguarte, no sé si lo ubicas, que hubo, no sé, no como hace dos años, creo. Pues, igual participamos ahí junto con el colectivo. Realmente la mayoría de mis exposiciones siempre han sido colectivas. Nunca he tenido una exposición individual. Siempre lo he pensado, pero todavía me dan nervios. Entonces, pues, aún no me animo. Bueno, pues, aparte de eso, pues, es que he estado, pues, muy presente en la Casa de la Cultura, en este evento que es el Jardín del Arte, que se hace todos los sábados en San Cristóbal de las Casas, la Casa de la Cultura, en donde invitamos a artistas a que lleguen a vender y a difundir su obra. Y, pues, también invitamos al público en general a que llegue a darse una vuelta, a ver las exposiciones que hay, a comprar como el trabajo de artistas locales. Pues, pues, sí, ahorita estoy, pues, metida mucho más en eso porque justo estoy haciendo mi servicio social ahí. Entonces, pues, es algo que me ha ayudado. Igual, gracias a lo del servicio social, este, y tuvimos un curso de verano hace poquito, este año, en donde, pues, di clases a niños. Y fue mi primera experiencia dando clases a niños, a varios niños, porque yo había dado clases de acuarelas en particular, pero como a dos niños, ¿no? Y, entonces, llegar a un grupo más grande, con más niños, diferentes edades, fue toda una experiencia enorme para mí, pero me gustó mucho. O sea, salí súper feliz de ahí, de haber convivido con tantos niños y de haberles transmitido, pues, pues, el gusto, ¿no?, por la pintura y también todo lo que ellos me transmitieron. Y, pues, bueno, aparte de eso, pues, como te decía, también doy talleres de acuarela en un local que es un taller aquí en San Cristóbal, donde también se expone la obra de varios artistas locales. Entonces, también vendemos la obra, pintura, grabado, este, serigrafía y muchísimas cosas ahí en este, en ese taller. Ahí es donde doy talleres de acuarela. Empecé a darlos, no sé, ya tiene tiempo, que de repente me animé y dije, bueno, no tengo experiencia, pero quiero dar, quiero empezar, ¿no?, dando talleres de acuarela. Entonces, me animé y, pues, la verdad, me ha dejado muchísimo porque he aprendido mucho de las personas a las que les he dado estos talleres y, pues, gracias a eso también le he agarrado muchísimo más amor del que ya tenía la acuarela. Pues, sí, aparte de eso, pues, yo también hago como, pues, mis propios productos, vendo stickers, separadores, bolsas de tela, este, libretas. Tengo ahí un montón de cosas que vendo. Y, pues, sí, no me pone ahorita en qué más, qué más he hecho. Ok, 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 estás envuelta en muchas actividades y eso me gusta porque me parece que es una de las características de los creadores como tal o de los artistas, ¿no?, que siempre están, vaya, como dice el dicho, del tingo al tango. Entonces, eso me gusta a mí, que el artista se pueda desenvolver en diferentes papeles, en diferentes aspectos, independientemente de que, pues, de que se dedique a crear por aparte sus obras, ¿no? De alguna manera lo deje en un sentido más privilegiado su creación que estar haciendo las otras actividades. Pero, bueno, vamos a pasar a la parte final de esta entrevista, de esta charla, como la quieran considerar, haciéndote las preguntas finales que son así muy chiquititas y muy específicas que también reflejan parte de tu personalidad, o al menos eso creo yo. Y vamos con la primera. ¿Cuál es tu color favorito, Jimena? Este, pues, el azul. Ok, el azul. ¿Tu animal favorito? Un animal favorito, pues, puede ser un insecto, una mariposa. Ok, la mariposa. ¿Tu género musical o la música favorita? Ay, pues, no sé, siento que no tengo un género. Me gustan mucho los poleros y me gusta mucho Mola Perté. Soy súper fan de Mola Perté. Ok, ok, ok. Esta pregunta no sé si vaya a ser tan obvia la respuesta, pero, ¿lo que más te gusta hacer? Ah, pues, pintar. Sí, pintar. Ok, perfecto. Ahora sí, viene lo bueno. ¿Tu trauma de la infancia o algún suceso que te acuerdes que sucedió a una edad temprana? Ay, no sé, qué difícil. Pues, yo creo que el hecho de ser un poco antisocial y de no tener como tantos amigos como en la primaria, en el kinder, desde el kinder. O sea, me acuerdo que siempre estaba solita y de que no encontraba como con quién hablar y con quién juntarme. Entonces, creo que es eso. Ok, 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 ok. Y, bueno, ya la última pregunta es el cierre y es la parte que más nos gusta. Creo que lo mencionamos en muchos capítulos. Es la parte favorita en lo personal del programa porque es cuando se asinceran más de lo que ya lo hicieron. ¿Alguna recomendación que quieras dejarle a las personas que nos escuchan? Sea cuestión de arte, sea cuestión de alguna lección que tú tuviste en la vida o cualquier cosa. ¿Alguna recomendación que quieras dejarle a las personas que nos escuchan o nos ven? ¿Alguna recomendación? Pues, no sé. Yo creo que el hecho de confiar en uno mismo, que siempre confíen en ellos mismos y que no duden de ellos. Yo siento que empezamos a confiar en nuestras habilidades, nuestras capacidades y nuestro talento. Justo ahí es donde empezamos a fluir más con la vida. Y, pues, las oportunidades nos empiezan a llegar. Ok, perfecto. Qué gran consejo que tiene que ver con esa cuestión de la paciencia. Me encanta. Ahora, Jimena, ¿cómo podemos encontrar tu trabajo? ¿Cómo podemos seguirte en redes sociales? Bueno, en redes sociales me pueden encontrar como, bueno, en Instagram me pueden encontrar como arroba Jimena Velasco G. Eso es en Instagram, en Facebook me pueden encontrar como Jimena Velasco o mi página que tengo de Facebook en donde vendo como todas mis cosas o mis dibujos, mis pinturas, que se llama Jimena Art. Y, pues, creo que eso no. Ok, muy bien. Muchas gracias, Jimena, por compartirnos en sus redes sociales y esperamos que todas las personas que hayan llegado a este punto, pues, se dirijan a las redes de Jimena, a seguirlas, a observar sus trabajos realmente sorprendentes en lo que a mí respecta. Me gusta su arte y hay que seguir más artistas como ella. Y, bueno, hemos llegado al final de este programa. Les agradecemos a todas y a todos por llegar hasta este punto y porque, pues, nos siguen apoyando. Entonces, compartan este video, compartan este podcast para que más personas lo conozcan y para que más personas, más allá de que conozcan este programa, conozcan a todas las personas que estamos invitando. Este, que son creadoras, creadores, no necesariamente de arte, pero sí de cuestiones que tienen que ver con la cultura y con el arte, obviamente. Pueden ser proyectos, pueden ser iniciativas y a través de ello, pues, estamos abonando a la sociedad y la transformación social. Bueno, entonces, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Bye. Bye.